Y tenemos una nueva semana llena de estrenos en las salas de cine. A continuación le vamos a contar qué es lo que está disponible desde hoy y también la recomendación que tenemos para ustedes. La muñeca maldita más famosa del cine de terror, Annabelle, está de regreso en un nuevo capítulo de la serie de films iniciados con El Conjuro. La terrorífica figura de rostro espeluznante, pelos rojizos y vestido mortuorio llega a cartelera con Annabelle viene a casa. Tras descubrir su origen y ver los primeros dueños de la muñeca, en esta tercera parte finalmente muestra cómo el matrimonio de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren llevan el demoníaco juguete a su casa para guardarlo en una caja de cristal cerrada con llaves. Pero cuando Judy, hija de los Warren, su niñera y una amiga se quedan solas en dicha vivienda, deberán hacer frente a las distintas entidades que se esconden en el sótano, espectros y seres oscuros que buscan escapar y poseer nuevos cuerpos. Pese a no tener la solidez de las dos partes del conjuro, Annabelle 3 viene a casa, logra ser extrañamente más divertida que sus anteriores entregas, generando la sensación de estar subido en un tren fantasma, en donde cada rincón, cada esquina oscura, cada pasillo, esconde una aterradora sorpresa. Si eres fanático del suspenso y el terror, esta es la película para ti esta semana. Pero si lo que buscas es un poco de humor, Ann Hathaway y Rebel Wilson lo llevan en la comedia The Hustle, Maestras de la Estafa, nueva versión femenina de la cinta de 1988, Diddy Rotten Scoundrels. Maestras del engaño se enfocan en dos estafadoras de hombres completamente opuestas, una de clase alta y la otra de barrios bajos, la sofisticada Josephine y la irreverente Penny. Pero la vida de ambas choca en la riviera francesa y poco a poco descubren que el lugar es demasiado pequeño para que las dos trabajen, así que deciden competir para ver quién se queda con ese territorio, por lo que tendrán que sacar sus mejores técnicas para ganar. En esta cinta veremos cómo una entrena a la otra y trata de sacarla del juego, pero terminan con una gran sorpresa y aprendizaje. Es extraño ver a Hathaway en ese inesperado personaje, pero disfrutarán lo que ofrece Rebel Wilson con algunas hilarantes escenas que disfrutarán. Aunque no es una comedia memorable, es buena opción para pasar un rato agradable. Y este domingo quiero invitarlos a que sintonicen Más que Cine desde las 11 y 45 am, ya que le tenemos un reportaje especial desde Pixar Animation Studios, que nos dio un acceso ilimitado a los archivos de Pixar. Además, le contaremos todo sobre el nuevo estreno de Spider-Man Dejos de Casa y un resumen de las películas y series que llegan a cartelera en el mes de julio. No se lo pierdan este domingo en Más que Cine. Regresamos al estudio con mucha más información.